A Lucía le encantaban las flores. Siempre que se portaba bien, lo que ocurría muy a menudo porque Lucía era una niña muy obediente, su madre la llevaba a un parque donde había muchísimas, algunas tan pequeñas como sus lindos deditos y otras hasta más grandes que ella. En el parque había una tienda donde se podían comprar flores. Un día Lucía preguntó a su madre. ¿Puedo llevarme una? No sé, no sé, dudó su madre. Yo la cuidaré, insistió Lucía. ¿Me lo prometes? Sí, contestó Lucía. Entonces elige una, le propuso su madre. ¡Chachi! festejó Lucía. Pero ahora Lucía tenía una gran duda. Uy, qué flor me llevo. De entre todas las flores, a Lucía le gustó una que parecía un poco asustada. ¿Cómo te llamas? Le preguntó. No tengo nombre, respondió la flor con timidez. Oh, pues te llamaré Flowey. ¿Flowy? Repitió la flor. ¡Oh, me gusta! Entonces Lucía le propuso. ¿Quieres venirte a casa conmigo? Es que me da un poco de miedo. Si vienes, le dijo Lucía, te cuidaré mucho y seremos las mejores amigas del mundo. Vaya, eso sonaba muy bien, pensó Flowey. Así que respondió. Vale, me voy contigo. Durante el regreso a casa, Lucía fue pensando en todos los juegos que iba a enseñar a su nueva amiga. Flowey, a su lado, aún no se creía que ya tenía un nombre. Y además, para ella sola. Lucía puso a Flowey en la ventana más bonita de su casa, donde le daba mucho el sol. Por las mañanas, la regaba con agua fresquita para que estuviese muy guapa. Como a Lucía le gustaba bailar, un día decidió enseñar a su flor. Es muy fácil. Es que soy un poco vergonzosa, dudó Flowey. Venga, anímate. La flor dio unos saltitos al ritmo de la música. ¿Ves? Bailas muy bien, le felicitó Lucía. Eres muy buena profesora, respondió Flowey. Las dos amigas rieron juntas y bailaron y bailaron. Otro día jugaron al escondite. Seis, siete, ocho, contaba Lucía, mientras Flowey se escondía tras un árbol del jardín. Nueve y diez. Voy a buscarte. Estoy aquí, contestó Flowey saliendo rápidamente de su escondite. Pero no me lo digas que te encuentro, le explicó Lucía muerta de risa. Me parece que Flowey no se había aprendido bien las reglas. También les gustaba mucho disfrazarse Lucía de princesa y Flowey de hada madrina. Quiero una diadema mágica, hada madrina, le pidió Lucía a su flor. Como desees, mi princesa, respondió Flowey agitando su resplandeciente varita. Entonces, una hermosa diadema de color celeste apareció en la cabeza de su amiga. ¡Chachi! Festejó Lucía. Y cuando llegó el cumpleaños de Lucía, hicieron una fiesta. Con tarta y todo. Las dos amigas soplaron juntas las velas. ¡Cuatro años ya! Al día siguiente, Flowey esperó a que Lucía fuera a verla. Pero su amiga no apareció. ¿Le habrá pasado algo? Se preguntó Flowey muy preocupada. Y aunque era un poco asustadiza, decidió ir en su busca. Cuando la encontró, Lucía estaba jugando con los juguetes que le habían regalado por su cumpleaños. ¿Se había olvidado de su flor? Y Flowey se puso tan triste que comenzó a marchitarse. Mucho más tarde, la madre de Lucía descubrió a Flowey enferma. Me parece que alguien no ha cumplido su promesa. Entonces llamó a Lucía. Cuando ella vio a su flor, se llevó un buen susto. ¿Y qué le ha pasado a Flowey? No sé, no sé. ¿Te acordaste de regarla? Ay, no, se me olvidó. Pues creo que Flowey se ha secado. ¿Secado? ¿Pero eso qué significa? El silencio de su madre fue suficiente respuesta. Lucía sintió tanta pena que lloró y lloró sobre su pobre Flowey. Lloró tanto que se quedó dormida y soñó con su amiga, su flor sonriente, su flor feliz. Entonces alguien la despertó. ¿Eres tú, mamá? Preguntó Lucía, aún adormilada. Al abrir los ojos, descubrió... Que era Flowey dando saltos de alegría. Estás viva, celebró Lucía. Sí, tus lágrimas me han curado. ¡Chachi! Festejó la niña requete contenta. ¡Chachi! Repitió la flor también feliz. Nunca volveré a olvidarme de ti. Prometió Lucía a Flowey mientras la abrazaba. Y nunca más lo hizo. ¡Gracias! 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 Gracias.